Vamos a conversar sobre la controversial, controvertida terminal de autobuses en el Parque del Este, que fue inaugurada el pasado viernes por el presidente Danilo Medina y que fue escenario de protestas encabezadas por el senador electo de la provincia Santo Domingo y el alcalde sobre la toma de posesión presidencial de Luis Sabinader, la anunciada presencia del canciller estadounidense Mike Pompeo, temas que son que vamos a debatir a fondo con nuestro amigo y habitué el comunicador Julio Alberto Martínez Ruiz, que ya está con nosotros. Mira, yo creo que lo primero es que esto es un tema muy interesante y que desde si vemos los puntos de vista de quienes las defienden y quienes la critican, ambos tienen razón desde el punto de vista jurídico. Ahora, un criterio debe imponerse sobre otro y yo creo que lo más lógico y sensato en este sentido es intentar buscar la razón entre ambas posiciones. Vamos a comenzar con quienes se oponen a la construcción de esta terminal de autobuses que fue inaugurada el pasado viernes. En primer lugar se plantea que hay dos sentencias, una del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Superior Administrativo que mandaba a suspender la construcción de la obra y desde el punto de vista jurídico, si hay un tribunal que ordena la suspensión de una obra, lo lógico y lo sensato es que esa obra no se construya, que esa obra se detenga porque nadie puede estar por encima de los tribunales. De hecho, yo creo que aquí ha habido incluso una falta de información por parte del gobierno que ha contribuido a que la gente se forme la idea, la opinión pública, de que se inauguró una obra por encima de la decisión de los tribunales y de hecho hasta diríamos que esto afecta a la imagen del presidente de la república porque lo colocaría y vamos luego, yo voy a, o sea, voy a demostrar por qué no, pero esto lo colocaría y lo deja entrever como una persona que está por encima de las decisiones de los tribunales y por encima de las leyes. Bueno, de hecho, es lo que nos han dicho y es el motivo de todas las protestas. Efectivamente, pero hay un problema. Pero, Julio, Julio, no existe la sentencia. Sí existe, sí existe la sentencia y yo la tengo aquí ambas sentencias, pero existe la sentencia. Ahora, ¿por qué yo digo que aquí ha habido una falta de información? Y yo creo que hasta diríamos que le daría el beneficio de la duda al alcalde Manuel Jiménez, al senador electo, para no colegir de que aún parece que están ellos en campaña electoral o que no se han dado cuenta de que ya la campaña pasó. Y de hecho, me atrevo a aseverar que ambos tienen un interés en uno en que en que en resolver el problema del caos y que probablemente su oposición sea porque la obra supuestamente viola la sentencia de los tribunales. Ahora, miren, ¿por qué yo creo que ha habido una falta de información del gobierno? Porque en el día de hoy, claro, ¿por qué digo supuestamente? Porque en el día de hoy hubo un comunicado que publicó el Ministerio de Obras Públicas y ese comunicado, de hecho, yo lo había dicho que me sorprende que como el gobierno permite que la opinión pública se aposente la idea de que el presidente inauguró una obra por encima de la decisión de los tribunales y que un consultor jurídico de la talla de Flavio Darío Espinal, oye, me nos salga a explicar las razones jurídicas de por qué se procedió con la construcción de la obra. Y de hecho, me inquietaba de que el Ministerio de Obras Públicas no había hablado porque existe una consultoría jurídica dentro de ese ministerio que también debió explicarle al país las razones de por qué se prosiguió con la construcción de la obra. Pero miren, hoy salió publicado un comunicado donde dice el ministerio, donde el Ministerio de Obras Públicas plantea lo siguiente, lo voy a leer textualmente, es breve, para que luego iniciemos el debate. Dice el Ministerio de Obras Públicas, cito, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se refiere a la construcción de la terminal interurbana de autobuses, una de las cinco terminales de autobuses contempladas en el Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible 2017-2022, en beneficio de millones de dominicanos. En tal sentido, reitera al conocimiento público lo siguiente. En fecha 1 de octubre de 2008, la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo dictó su sentencia número 030-2004-2018 con motivo de la acción de amparo de que fue apoderado solicitando la paralización definitiva de la construcción de la terminal interurbana del este. En su sentencia, el Tribunal Superior Administrativo solo dispuso la suspensión provisional de la obra hasta tanto se cumpliera con los requisitos de presentar, primero, el permiso de uso de suelo de la obra emitido por el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Segundo, la habilitación ambiental expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales disponiendo, dicho tribunal, la reanudación de los trabajos si se obtuvieran los permisos señalados. Al indicar, y ya estoy terminando, de manera expresa lo siguiente. Tercero, el tribunal, esta es la sentencia, ordena que se mantenga la paralización de la obra hasta tanto se cumpla con los requisitos precedentes y de ser favorables puedan continuar la reconstrucción de la misma. O sea, en Buen Dominicana, de manera clara y concreta, el tribunal ordenó la suspensión de la obra hasta tanto se tuviera, primero, el permiso de uso de suelo de la obra, que eso lo emite el ayuntamiento de Santo Domingo Este, y segundo, la habilitación ambiental de la obra, o sea, un certificado. ¿Y eso se entregó? ¿Esos dos documentos se entregaron? Plantea el Ministerio de Obras Públicas que sí. Ahora, lo que a mí me sorprende también es que se haya iniciado incluso la construcción de esa obra sin esos permisos. Óyeme, eso realmente cuesta horrible, cuestionable, y eso es indefendible desde ese punto de vista. Ahora, ya el ayuntamiento de Santo Domingo Este había dado el permiso para la construcción y el Ministerio de Medio Ambiente había otorgado la certificación de no objeción para la construcción de la obra. Entonces, no es que la obra se ha construido desacatando la sentencia de los tribunales, porque el tribunal, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo ordenaron la suspensión temporal de la obra hasta que se obtuvieran esos permisos. Ya los permisos fueron obtenidos, entonces se continuó con la construcción de la obra. Ahora, ¿qué yo entiendo que ha faltado ahí? Primero, ha habido irregularidad, claro que sí, porque la obra se inició sin esos permisos, y una obra, un megaproyecto de esa magnitud, genera sospecha que se inicie una construcción sin previamente tener un estudio técnico de uso de suelo, el impacto ambiental de la misma, y todos los permisos que se requieren para la construcción de la obra. En el fondo, esa obra es un palo porque viene a resolver el caótico tránsito de Santo Domingo Oeste. Es una terminal de autobuses que va a permitir que esos autobuses no tengan ni siquiera que ingresar al territorio del dispuesto nacional. Julio, 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 coincido contigo en todo lo que has dicho hasta ahora. Ahora, y creo, y creo hasta donde sé, no sé si la obra de alguna manera afecta lo de los tres ojos que está ahí, ese parque que hay ahí, no tengo conocimiento, pero de todas formas, cuando uno ve que hubo, frente a esa obra, un desarrollo de un parque para juegos deportivos que se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2003 para los Panamericanos, que es una cosa inmensa comparada con esta terminal, uno dice, bueno, no puede ser, no puede tener un mayor impacto estos cuatro hierro que pusieron ahí versus todo el desarrollo que hay de infraestructura, de canchas, de anfiteatro y todo lo que hay en el parque del Este, o sea, en ese parque deportivo, reitero, que se hizo para los Panamericanos, que por cierto, bastante abandonado lo han tenido, habiendo necesidades de área para practicar y todo, aquello está bastante, y en la zona donde está hoy, ese, esa terminal de autobuses, aquello era una zona terrorífica de prostitución, de violación, de crimen y de todo, bien, ahora, la otra parte, de qué autobuses estamos hablando, cuáles son los autobuses que se van a parar ahí, quién los va a obligar a que se paren ahí y no entren a la ciudad, lo digo porque si bien desde fuera vemos que es un proyecto que puede resultar bonito por lo que se dice para no contaminar más con los autobuses y los carros y la cantidad de tapones que se arma, qué ley obliga a que las guaguas lleguen hasta ahí y no sigan para adentro, cuáles son las guaguas, vi un comunicado de una asociación de transportistas Astra, o no sé cómo se llama, que dice que ellos están en desacuerdo con eso y que van a seguir para adentro, qué función va a tener, porque si no, ya se queda en la nada, cuatro hierros y más nada, un monumento a la nada.